Junto al presidente de la Cámara de Comercio de San Isidro, Alberto Vittorelli, vamos a hacer un balance del año 2016. Bueno, nos encontramos junto a Alberto Vittorelli, que es el presidente de la Cámara de Comercio de San Isidro, y como lo hacemos habitualmente en esta época, hacemos un balance junto a Alberto de todo lo que fue la actividad institucional de la Cámara de Comercio de San Isidro, en este caso en el año 2016. Alberto, fue un año intensivo, con mucha actividad para la Cámara de Comercio. Sí, como tenía que ser, ¿no? Este ha sido el primer año de un cambio profundo que se está dando a nivel país, a nivel de la nación, por supuesto, de la provincia de Buenos Aires, con la gobernadora Vidal, y obviamente eso ha derramado en los municipios que también nos hemos ido poniendo a tono, San Isidro especialmente, con el doctor Poce y toda la gente y todos los concejales. Creo que se está adquiriendo una dinámica distinta de trabajo, de diálogo, de concordancia y mirando hacia adelante, que eso es lo más importante. Claro, eso es a nivel general porque hay que decir que la Cámara pertenece a un municipio, a un país, a una provincia, no está ausente de todo eso, por supuesto, pero yendo estrictamente a lo institucional, ¿has sido un año con muchísimos cursos de capacitación, la Cámara muy cerca de los comerciantes en San Isidro? Sí, este año, como es una costumbre nuestra y es uno de los ejes nuestros principales, la capacitación ha sido muy intensa, muy intensa. Hemos tenido una muy buena respuesta, las capacitaciones nosotros las hacemos con el acompañamiento, por supuesto, de la Cámara Argentina de la Mediana Empresa, con CAME y con la CAC, la Cámara Argentina de Comercio y Servicios. Dos entidades que están al frente y que nos ayudan para poder, digamos, podemos trasladar ese know-how tan importante hoy para capacitar al comerciante y para ponerlo con las últimas herramientas que existen a nivel de todos los aspectos que hace un comercio, ¿no? Aparte, Alberto, son cursos que la Cámara ofrece, no solo a los socios de la Cámara de Comercio, sino a todo el que quiera hacerlo, cursos gratuitos que si uno los tuviese que pagar son bastante caros, pero la Cámara los ofrece gratuitos en su sede del Gran 262. Sí, por supuesto, ahí en nuestro salón de conferencias damos los cursos con los capacitadores, que en general tenemos una forma de dar los cursos de una forma muy dinámica. Y, bueno, son abiertos, como vos bien decías, a todo el público, más allá de si son socios o no socios. Las cámaras en general trabajamos a favor de todos los comerciantes, ¿no? Y, bueno, algunos se van sumando. Este es un año muy importante para nosotros. Hemos tenido un crecimiento muy grande en cuanto a los socios. Hemos aumentado la cantidad de socios en forma notable. Y todo eso va generando un espíritu distinto en el comerciante y también en el vecino, que en definitiva es el destinatario básico de todo esto. Porque cuanto mejor sea el comercio, mejor va a poder el vecino sentirse acompañado o, digamos, con un comercio que le dé respuesta a sus necesidades. Y, como decías Alberto, muchos comercios se han acercado a la Cámara de Comercio, se han asociado interpretando y entendiendo la representación gremial que hace la entidad. También ese es el otro eje importante. Las capacitaciones nos preparan y las cámaras hacen que nosotros nos nucliemos, los comerciantes. ¿Para qué? Para esto de la defensa gremial empresaria. Que es ni más ni menos de poner cierto orden en algunas pautas que a veces parece que se desordenan o que no se tienen en cuenta necesidades del comercio. Y no es una cuestión de demandas simplemente, sino de adecuar. Hoy, por ejemplo, el tema de los espacios a cielo abierto. Por lo tanto, estamos ya muy próximos por cumplir un sueño, casi diríamos, de la transformación de los centros comerciales de San Isidro, de Acazuzo y de Martínez. Creo que en el muy corto plazo, por suerte, vamos a tener ya en marcha lo que va a ser la licitación para la transformación de los centros comerciales. Será en muy breve plazo, no puedo decir fechas todavía, pero hemos estado trabajando y sobre todo el municipio, más que nosotros, en la confección de todo esto para que pueda ser un éxito. Alberto, porque los comercios de San Isidro, mejor dicho, tienen que encontrar en la Cámara de Comercio un aliado, alguien que le pueda aportar conocimiento, experiencia y solución de algunos problemas que pueden tener los comercios. Sí, la Cámara, justamente cuando uno habla del trabajo público-privado, la Cámara es el trabajo de lo privado, ¿no? Y lo público y la administración, básicamente, es un aliado. Y el principal aliado del comerciante es la Cámara, que los junta, los nuclea. Siempre decimos que el comerciante tiene que acercarse a la Cámara para obtener esta herramienta de las capacitaciones. Para el año que empieza, nosotros estamos fuertemente en una herramienta básica, que es la ley PYME, que eso le da una dinámica desde la microempresa a las pequeñas, medianas y más grandes, ¿no es cierto?, empresas. Y también en otro segmento, que es el del emprendedorismo. El emprendedorismo se viene acercando a la Cámara para capacitarse y después largarse con sus emprendimientos con una capacitación ya adquirida y que les dé los primeros pasos y la Cámara ayuda a dar los primeros pasos. El tema de la herramienta PYME es una herramienta que hace mucho hincapié en lo que es el trabajo financiero y en eso tenemos también un gran apoyo, no solamente del municipio, sino a nivel de la provincia y nación. Así que vuelvo a reiterar que los comercios se acerquen a la Cámara, nosotros igual los visitamos, pero es importante que ellos estén nucleados en la Cámara y que nos permitan a nosotros ejercer la función de la defensa gremial empresaria. Ya para ir terminando, Alberto, durante las fechas especiales, las fechas comerciales como el Día del Padre, el Día del Niño, el Día de la Madre, la Cámara ha tenido fuerte presencia en la vía pública, pero este fin de año con la Navidad ha sido increíble la presencia de la Cámara de Comercio en las calles de San Isidro, con atracciones para los chicos, con Papá Noel, con sorteos. Sí, ha sido un éxito. Hemos logrado traccionar a un vecino que estaba ávido de esta respuesta. San Isidro Centro se vio día a día invadido, con la presencia del Papá Noel de toda la semana previa a las Navidades, con un final a toda orquesta, porque con la orquesta de la escuela de la Dante Alighieri, que fue un éxito. Y bueno, todo eso le dio una alegría y un espíritu navideño muy especial y nos preparó para, bueno, ya enfrentar el próximo año, esperando y con la esperanza, bien digo, de que las cosas van cada día mejor, ¿no? Las noticias que se van acercando son mejores. Creemos que este año el comercio es como que fue poniendo las cosas en forma más ordenada. Lamentablemente hemos sufrido, según los datos que transmite la CAME, hay una caída aproximadamente de un 7% interanual, que es una caída importante, en un momento que todavía había reminiscencias de la inflación, que aparentemente la estamos logrando detener o se está logrando aplacar. Así que bueno, esperamos todo con mucha alegría, con mucha satisfacción, que nos acompañen. Vos, Tomás, siempre nos has acompañado, así que vos y con tu programa Actualidad Local, yo realmente la cámara está muy agradecida que nos estés acompañando siempre, lo mismo que el resto del periodismo, que también siempre hemos tenido una buena respuesta. Bueno, Alberto, muchas gracias por los elogios para el programa y lo mejor para el 2017, que ya se viene. Bueno, muchísimas gracias, Tomás, y bueno, y pip para todos.